muy buenos días a todas y a todos hoy es sábado 27 de mayo del 2023 son las 10 1 de la mañana y les quiero compartir lo que en estos momentos está ocurriendo en el volcán popocatépetl si observamos a diferencia de otros días la actividad del volcán ha disminuido ahorita tenemos emisiones de vapor de agua emisiones seguramente de otros gases ya no se observan estas explosiones que arrojaban material incandescente es importante que estemos al pendiente de lo que las autoridades nos van informando de lo que la comisión estatal de protección civil va dando a conocer para que estemos no solamente con el conocimiento de lo que está ocurriendo sino de tomar las previsiones en el caso de que así sea entonces pues les he compartido tenemos vecindad con este impresionante volcán que forma parte de nuestros paisajes de nuestro paisaje y pues les quería compartir ya me conocen soy el profesor alejandro lópez les agradezco en verdad que estén al pendiente de las publicaciones y del contenido del canal y pues también debemos tomar en cuenta estos eventos esta información porque tenemos vecindad con el volcán popocatépetl muchas gracias se los agradezco en verdad y estamos en comunicación hasta luego saludos para todos